Ahora puedes obtener una licencia totalmente gratis de Argis Pro y totalmente legal porque por el Giz Day que se desarrolla el 15 de noviembre, Esri está regalando 5 licencias gratis de Argis for Personal Use que tienen una validez de un año. Lo único que tienes que hacer es organizar un evento SIG y registrarlo. Luego te llega el correo, el código para que puedas canjear por 5 licencias de Argis for Personal Use. Y así ya tienes una licencia 100% original para que puedas seguir en Udemy mi curso de Argis Pro. En la descripción de este video dejo los enlaces. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.